Vaya, pera... Lo que es, espero que se encuentren todos muy bien, aquí en un nuevo video para todos ustedes. Quiero que me acompañen a preparar unos panqueques, unos waffles, hotcakes como ustedes le llamen. Hay dos formas en el cual yo las preparo, que es con harina y trigo, cuando no tengo la mezcla de waffles. Y pues ya la segunda, que es con la mezcla de waffles. Ya solamente es agregarle lo que hace falta, pues para hacer ya la mezcla y todo. Y bueno, acompáñenme. Bueno, para empezar necesitamos huevo, leche y la harina, que es la mezcla principal para empezar. Empezamos a agregar la harina de panqueques. Eso ya va en la cantidad que ustedes quieran. Si ustedes quieren más panqueques o la cantidad de personas que haya, pues ya el recipiente sería mucho más grande. Sería más huevos también y un poco más de leche. Como voy a hacer solamente para mí, pues esto está apenas. Pero creo que le voy a echar un poquito más. Ah, Dios, se me rago un poquito. Pero ya limpiamos esto. Listo, ya tenemos aquí la harina. Ahora le vamos a agregar el huevito. Ahí está. Ahora le vamos a echar leche. Eso va en la cantidad de harina que le hayas echado. No puede quedar muy disuelto. Tenemos que saber manejar la leche con la harina para que nuestra mezcla quede lo más homogénea posible. Y bueno, en el momento de hacer los panqueques, pues puedan quedar así esponjaditos y en el punto que es. Sé que me hace falta una batidora, pero pues por ahora así manualmente con un tenedor hasta que quede lo más disulta posible. No vayan a quedar grómulos, pepitas o esto. Y listo. Así queda nuestra mezcla. Bueno, encendemos. Ponemos a calentar el sartén para empezar a echar la mezcla. Ahora le echas un poquitico de aceite o mantequilla, si tienes. Ahora le echamos la mezcla. Lo más central posible para que nos quede redonda. Y no se nos vaya a deformar. Ahora tapamos para que se empiece a sofreír o a su azar, como ustedes les digan. Ya como ustedes pueden ver, así va quedando nuestro primer panqueque. Ya es el momento de darle la vuelta cuando salen esas burbujitas. Bueno, y la volteamos con cuidado que no se nos vaya a romper. Y bueno, vean esta elegancia de Francia, vean eso. Doradita, hermosa, preciosa. Y así es como se hacen los waffles, panqueques o hoquets, como ustedes lo llamen. Bueno chicos, pues así quedaron nuestros waffles. Ya pues ahorita a comer. Ya la cantidad, pues ya eso va en lo que ustedes quieran. Pues yo solamente me voy a comer estos cuatricos. Pero están hermosos, ricos, ahorita con chocolatico. Y ya lo que hace falta, que es lo esencial. Pues al principio yo no les comenté que no les he echado azul, carnizal, nada de eso. Ya con la salsa, que es syrup, se le echa y esto queda una delicia. Delicia. Ya. Ah, esto es muy delicioso. Vean esa elegancia de la de Francia. Chicos, como ustedes pudieron ver, es muy fácil, es muy sencillo de hacerlos. Espero les haya gustado este video. Voy a probar uno antes de que me vaya, espera. Quedaron muy ricos, vean. Esa suavidez. Quedaron deliciosos. Entonces, chicos, espero les haya gustado este video. Cuídense mucho, las mejores energías. Y hasta el próximo video. Pendiente de mis otros videos. Suscríbete a mi canal, a todas mis redes sociales. Aquí les dejo un enlace. Y bueno, cuídense. Y cualquier cosa que me haya faltado decir o comentar o algo que de pronto quieran opinar sobre el video. Comenten y ahí estaré yo al pendiente. Cuídense mucho, las mejores energías, chicos. Y hasta la próxima. A disfrutar.